Amigos, bienvenidos a un nuevo canal, yo soy Racer Gamer y en esta ocasión estamos jugando Universal Trucks Immunitor Para este día tenemos este camión, el cual como pueden ver ya lo hemos probado antes Si quieres ver el video y los resultados para ver si te gustaría o no adquirir este camión en su forma base Pues te estaré dejando el video en la parte final Ahora bien, que es lo que vamos a hacer, vamos a chocharlo lo más que se pueda Poner el motor más grande, la transmisión que más le sea conveniente Y vamos a sacarlo a probar, para ver cuál es su velocidad máxima que alcanza, en cuánto tiempo alcanza los 100 km por hora Y cuánto combustible consume Vamos a empezar por lo del combustible, vámonos para acá Y como podemos ver tenemos un tanque de 500 litros Así que vamos a ver cuánto nos rinden esos 500 litros En lo que nos queda de distancia por recorrer, que son 76.7 km Vamos a regresar, vámonos a subir al camión Estamos cargando también 30 toneladas, así que vamos a ver más o menos con eso Recuerden que el rendimiento va a depender de cuánto le pisen Yo en este caso lo voy a pisar a lo más que se puede para sacar el máximo desempeño Pero si quieres ahorrar más combustible, pues manejalo a menores revoluciones De igual manera en la vida real, recuerden que no se puede manejar a muchas revoluciones Ya que si no, nos saldrá una biela a saludar Pero aquí no, aquí no pasa eso Así que vamos a probarlo Vámonos para acá Voy a irme a la zona donde está la recta, para allá hasta el viaje Y a partir de ahí seguiré grabando Pero antes de eso, recuerden suscribirse al canal Dejar su manita arriba Activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones Y dejar un comentario en la parte de abajo También dense una vuelta por mis demás redes sociales Las cuales están en la descripción del video Facebook, Twitter, Instagram y TikTok Dense una vuelta por ahí Y ahora sí, sigamos con el juego Ahora sí, ya nos encontramos en la recta que les había dicho Por lo tanto vamos a ver Qué es lo que le hemos puesto a este camión Vámonos a buscar el camión primero Y después de eso le vamos a picar a partes Y en el motor tenemos Este que está en pantalla Este yo creo que es un Volvo de 16K Euro 6 De 16.1 litros de desplazamiento 6 cilindros en línea Con una potencia de 650 caballos Y 3.150 Nm de torque Después de eso vamos a irnos a la transmisión Donde he cambiado la de 13 velocidades Que está arriba por la de abajo Que es de 18 Con una relación de cambios de 1440 a 073 Por lo tanto podremos ver que En los primeros cambios Nuestra relación es más alta Por lo tanto tendremos más torque en el despegue Pero al final llegaremos a la misma relación de velocidad A la salida de la caja La diferencia es que en esta tenemos Un diferencial más chico de 3.25 Por lo tanto puede que alcancemos Velocidades más altas en este camión Que con el otro Con esta configuración que con la otra Aunque pues no es mucha la diferencia Entonces si quieren dejarla de 13 Pues está bien Aunque para cargas medias Para cargas más altas Pues si les serviría más esta de 18 Vámonos al turbo He puesto el turbo más grande Tenemos mayor ganancia de potencia Pero el tiempo de reacción Pues prácticamente es mayor Aunque la vida del turbo también es mayor ¿No? Rallador puse el mejorcito que hay Batería dejé la misma Llantas puse las mejores que hay Pues eso ya es cosa de Nada más de cada quien ¿No? Frenos pues si puse los mejores Para que nos ayuden a frenar más rápido Y refrigerante y aceite No lo he cambiado Dejé el mismo Pero ustedes pueden escoger Los de mayor calidad Que están hasta abajo Ahora si vamos a regresar Y vamos a proceder A probar el camión Ustedes verán un cronómetro En pantalla De cuando comience a avanzar Y cuando termine Para que ustedes vean bien El cálculo correcto De en cuanto tiempo Tardó en alcanzar Los 100 kilómetros por hora Mientras tanto Yo aquí tengo un cronómetro Corriendo Donde me daré cuenta Cuantos segundos Se tardó en avanzar ¿No? Vamos con Yo el cronómetro que tengo Es el de mi grabadora de pantalla Me voy a basar en ese Vamos a comenzar Encendiendo el camión Engranando Dos velocidades Y voy a comenzar En 2 minutos 30 Eso es lo que veo yo Ustedes verán otro tiempo Así que vamos 1, 2, 3 Comenzamos a avanzar Hago cambio Otro cambio Otro cambio Ya voy en quinta Otro cambio Sexta Séptima Octava Novena Décima Y vamos a próximos A los 50 kilómetros por hora Otro más Onceava Vamos próximos A los 60 Y sube 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 Vamos 30 segundos Y vamos próximos A los 70 Ya vamos en Rondando más o menos Por la velocidad Lo mismo No creo que haya mucho cambio Ya vamos a llegar a los 3.30 Un minuto Y vamos alcanzando Los 90 Apenas Y creo que en esta ocasión Perdió esta configuración Le ganó en velocidad Del otro Puede ser por la transmisión Lo que no nos está ayudando Sería bueno probar la otra Pero eso lo haremos Si ustedes quieren En otro video Vamos ya A 110 kilómetros por hora Vamos a realizar Otro cambio Vamos ya En la velocidad Número 15 Y vamos a 113 114 115 kilómetros por hora Y sigue subiendo Lento Pero sigue subiendo Sube más Yo creo que más o menos Por ahí De los 125 Voy a realizar El otro cambio Ahí va 121 Lo hice Aquí no sé Cómo lo voy a hacer Porque se me van a atravesar Yo creo que voy a Aventarme por acá Tuve que poner pausa Por unos inconvenientes Pero continuamos Se redujo la velocidad Porque choqué Contra la Vaya Por lo tanto Vamos a realizar Unos retrocesos Y a seguir acelerando Sube, sube, sube Sube A 105 110 105 subió En la quinceava Y sigue subiendo En la velocidad Número En la catorce En la velocidad catorce Ahorita vamos en la quince Vamos a llegar A una pequeña inclinada Yo siento que va a reducir Un poco la velocidad Pero esperemos que En el descenso Pues nos ayude A recuperar algo De velocidad 114 Y 113 Va descendiendo lentamente 112 Vamos a realizar Un retroceso Avanzamos nuevamente Aquí vamos a comenzar A llegar a la bajada A ver si nos Esta nos ayuda 115 116 118 120 Me voy a pasar La salida Vamos a seguir avanzando A ver a cuánto Llegamos 133 Realizamos un cambio A la 16 134 Y esta Sigue subiendo Vamos a ir Para allá Hijo de su mecha Pues ya más o menos Vimos a cuánto Llegamos 135 kilómetros Por hora Parece que podemos Llegar más arriba Yo lo calculo Como unos 140 145 Pero ya Con bastante vuelo Por lo tanto Vamos a dejarlo En una media De 120 Ahora si Vámonos a la gasolinera A ver cuánto Combustique Gastamos Bueno acabo el viaje Y enseguida Nos vemos ahí Muy bien Ya llegamos a la estación De autoservicio Por lo tanto Vamos a irnos aquí Para ver cuánto Combustible gastamos Tenemos 455 litros Es decir Nos gastamos 45 litros De combustible Por lo tanto Vamos a hacer el cálculo Y a continuación Les diré Cuánto gastamos Ya hice el cálculo Del rendimiento Ustedes no lo vieron Pero el total De 45 litros Entre 76.7 kilómetros Fue de 1.7 litros 1.7 kilómetros Por litro Es decir Nos bajó El rendimiento En lo anterior Si tú quieres saber Cuánto fue El rendimiento anterior Te dejaré el video En la parte final Para que te aviades Dar una vuelta Y tú saques Tus conclusiones Y me dejes aquí En los comentarios Cuál camión Te convenció más Yo aquí se los traigo Ustedes Díganme Cuál les convence más Y por qué Y ahora sí Nos vemos en la próxima Bye Bye